La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto al señalado cabecilla del ala narcotraficante del Clan del Golfo, José Nibardo Marín, alias El Abogado, Pablo, Jota, El Indio, Top o Don José. Esta persona sería responsable de almacenar toneladas de clorhidrato de cocaína en zonas costenas de Bolívar y Magdalena y coordenar su salida por los puertos o en lanchas rápidas con destino hacia los Estados Unidos y países de Centroamérica. José Nibardo Marín habría sido designado por alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo, como el principal articulador en las actividades narcotraficantes en el norte del país y en enlace con los carteles mexicanos de Jalisco y Nueva Generación luego de la captura en Río Negro, Antioquia, de Juan José Valencia, alias Falcón o Andrea, ocurría en mayo del año 2021. Un fiscal, adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, le imputó los delitos de concierto para eniquil agravado y el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Los cargos no fueron asestados por el procesado, que deberá cumplir medidas de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Álex, el abogado, Pablo, Top o Don José, fue capturando una acción conjunta de la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional en Castilla-La Nueva, departamento de Meta, a donde llegó tras enterarse de la orden judicial que pesaba en su contra. La Fiscalía habla con resultados.